¿Qué tal mis amigos de Condición Cero? Bueno, en este momento lo que voy a hacer es hacer un cambio de vinilo Tengo este de Condición Cero que, bueno A raíz de que no lo pegué muy derecho Sumado, sumado a eso Que lo siento un poco chico Y que creo que le rega la ubicación Porque mi idea era ponerlo en la tercera luz de stop Y cuando lo puse en la tercera luz de stop No me terminó de gustar como quedaba O sea, ahora está pegado en este momento En este momento está pegado con una medida de 30 centímetros Está pegado para que cuando voy andando y aprieto el stop La tercera luz enciende Condición Cero Pero no, no me terminó de gustar la verdad la ubicación Así que lo voy a hacer de ponerlo desde donde termina la tercera luz de stop Hacia abajo Este tiene 30 centímetros Y lo que voy a hacer es modificarlo a uno más grande De 40 centímetros ¡Hola! ¿Qué tal? Eh, papi no sé qué va a ser, pero... Ella va a ser mi ayudante Me va a alcanzar las cosas Y acá tenemos otro ayudante Ah, bueno, tenemos otro ayudante Que no quiere salir ¡Hola! ¿La conoces? ¡Hola, la familia ayudante! ¡Hola, mis amigos! Acá tenemos a otro ayudante más Así que tenemos un montón de ayudantes Así que bueno, para aquí voy a mirar ¡Adiós! No, recién empieza, recién empieza el video Esperá Acá tenemos otro ayudante Acá lo tenemos al más grande ¡A ver! Este es el más grande Vení, vení, vení charlatana Este es el raster que jugamos antes Un verbo de básquet que jugamos con abril ¿Por qué? Pero está raster, es que es bonito Y no podemos jugar Vení, vení acá Si nos choca el icon Por eso lo dejamos cuando Popo se va Bueno O lo va a arreglar o algo así Como el básquet ¿Listo? Pero, pero... Es igualito a él ¿Ves? Esto a esto Pero no se ve porque es blanco Claro Y eso lo ves Ahora lo que voy a pegar Ahora, pará, pará Vení, ayudante Ahora lo que voy a hacer es pegarlo Acá más o menos A esta distancia ¿Dónde? Ahí, calculenle ¿Sí? Ahí Y va a quedar bastante más grande Y bueno, la mezcla Entre El tamaño, que siento que me quedó chico Y la ubicación Y que no me quedó del todo en el medio Hacen esa combinación Hace que lo cambie Así que bueno Ahí va, ¿eh? Pásenlo No, eso no es esto Muchas gracias Es que no puedo hacer nada Sí, me estás ayudando ¿Te parece poco? Sí, poco ¿Te parece poco? ¿Ayudarlo a papá? Sí, no, eso no ¿En serio? ¿Saldrá o no saldrá? No, 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 no Vamos a ver si es verdad Vamos a ver Ahora necesito, por favor, ayudanta ¿Comida? No, comida no Una tarjeta sube, a ver Vamos a ver si sale Vamos a ver ¿Qué quiere? Hola Hola, princesa ¿Cómo está? Muy bien, ¿y vos? Yo también ¿Qué estás sacando? Estoy sacando el plotter, el vinilo anterior que tenía de condición cero Y ahora le estoy poniendo uno más grande Se murió Ahora lo estoy sacando, ya lo acabo de terminar de sacar, mirá Murió Bueno, entonces funcionó la técnica Eh, murió Sí, murió, ese murió Bueno, funcionó la técnica de la sube Mezclado con un poco de doble de 40 Que en realidad es un genérico Porque el doble de 40 solo lo uso para las armas Y así sacamos Yo también estoy haciendo algo ¿Qué estás haciendo, hija? Estoy haciendo lo mejor que puedo Ah, bueno ¿Me das una servilleta? Sí No, 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 no Yo creo que es chico todavía Sí, me parece que me quedaste corto Te quedaste corto, sí Me quedaste corto, yo estaba pensando lo mismo Dijera no tenés, ¿no? No ì ¿Qué está pasando? Sí No Es Qué miedo Bueno, este es el momento Bueno, este es el momento Bueno, este es el momento Bueno, acá pusimos el calco Igualmente con lluvia Espero que haya quedado bien Me parece que me fui al carajo con panel tamaño Pero bueno, vamos a ver qué pasa Ahora vamos a sacar el cosito Perfecto Bueno, ahí quedó Me doy porcita Condición cero 54 centímetros, lo modificamos Ahora quedó en 54 Bueno, perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video